pero yo tengo la sensación llámalo sexto sentido de que como Grefg monta los Slam la gente ya no quiere ir pero si lo montara Ibai, ahí sí ¿tú crees que al ser Ibai quien monta la velada la gente pondrá menos problemas para ir a España? bueno, quizás también es el tipo de evento la verdad que es una declaración muy... no tengo ni idea si es por Grefg, lo que sí sé es que muchos streamers que han empezado hace poco, más o menos grandes estoy muy convencido de que han seguido la trayectoria de Grefg porque es imposible discutir que Grefg es uno del Big Three como se dice en el tenis, de los más grandes, junto a lo mejor Auronplay, Rubius ahora Ibai y Grefg sumado a Germán Fernanfloo, pero que es parte o un grupo de una élite muy selecta de lo que es Internet entonces yo creo que muchos sí que lo han seguido y creo que otros tantos lo respetan bastante puedes patinar yo creo que Spring, por ejemplo, con lo que dijo patinó y se ha dado cuenta quiero pensarlo puedes equivocarte tienes 20, 21, 22 años y la madurez de cada uno va en auge o no las hostias te las pegas porque eso es Internet y al final lo que entiendes con los años es que no tienes que ser ni quererte el mejor cuando estás arriba al igual que tampoco te tienes que sentir el peor cuando estás abajo porque esto es una montaña rusa y al igual que ahora, por ejemplo pues un streamer pegado latino está arriba el año que viene va a estar mucho más abajo y a lo mejor el siguiente sube y tienes que moderar tus palabras con el respeto de la persona que eres no de quién eres de la persona que eres entonces yo creo que Spring, por ejemplo con lo que dijo de los Slandes no, mi imagen se va a lucrar patinó él lo sabe yo espero que bueno, creo que también lo ha dicho pero con el tiempo se dará cuenta y en un futuro en otra declaración el año que viene con los Slandes vaya o no vaya que eso da igual creo que lo tratará con más respeto si él sabe o reconoce el trabajo que tiene detrás ya solo con eso es más que suficiente, por ejemplo qué buena respuesta me ha gustado mucho y está ahí un Ampiter madurito claro, yo te conozco de fiesta que vas a ir más contento claro, yo de repente me va Ampiter maduro y digo ¡eh! ¡épale! ¡qué guapo! las acciones con deloks de fiesta son ¡eh! ¿dónde estás, tío? este bloque está prohibido no vamos a tocar nada de fiesta lo que pasa en Capital se queda en Capital efectivamente